¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero si es Henry! ¡No tú estés tan extraño, viejo amigo! ¡Ha pasado mucho tiempo desde que volviste a casa! Sé que observas, aunque no creas, pues un dibujo vale mucho. Mira quién lo de hacer de mi celda, me librarás y la tinta se escurrirá. Si tienes miedo, anímate y ya, de que otra forma aquellas sombras lograrás satisfar. Ahora te vas a asombrar y las mentiras vas a apreciar. De los cortes y las pintas hay que brotar, una nueva dimensión y tu destino sellar. Todos los años olvidados, solos y desolados nos hicieron odiar. Y ahora debes partar. Tengo mil cosas que decir de alguien como tú, no espera tu egoísta. Y somos los que dejaste atrás solo para olvidar. No más en verdad, es tarde para eso ya. Ahora la tinta correrá, será tu tiempo de rezar. Esto es un show infernal, en primera fila. Henry, bienvenido, te fuiste por tanto tiempo. No más bocezos, todos siniestros. ¿Cómo es que tanto habrá pasado desde que nos dejó? Amigo, descúbrelos, cosecharás todos tus pecados. Quizás al parpadear verás que nada es real, pero al cerrar los ojos tu muerte es el final. Tu alección y yo no escucharé, tu voz ya aparece y al final al llegar no lo podrás borrar. Tengo un millón de recuerdos que son de dolor y es incolor como los demás. Pensaste poder escapar, pero debes pagar. Y al juzgar seré yo quien reirá. Ahora la tinta correrá, será tu tiempo de rezar. Esto es un show infernal, en primera fila. Henry, bienvenido, te fuiste por tanto tiempo. Y así, al cerrarse el telón, verás lo que trajo tu elección. Tuvo que acabar así, de haberte quedado aquí. Todo y hasta más pudo prevenirse, pero... De los cortes y las cintas hay que brotar. Una nueva dimensión y tu destino sellar. Todos los años olvidados, solos y desolados nos hicieron odiar. Y ahora debes pagar. Tengo mil cosas que decirle a alguien como tú. No espera tu egoísta. Ruiz, somos lo que dejaste atrás solo para olvidar. No más sementar, es tarde para eso ya. Y ahora la tinta correrá, será tu tiempo de rezar. Esto es un show infernal, en primera fila. Henry, bienvenido, te fuiste por tanto tiempo. Bienvenido, te fuiste por tanto tiempo. Bienvenido, te fuiste por tanto tiempo. La tinta correrá, será tu tiempo de rezar. Gracias por ver el video.